El Viernes Santos es una festividad cristiana en la cual se conmemora la muerte de Jesús de Nazaret. Es fundamentalmente un día de duelo durante el cual se recuerda la crucifixión de Jesús en el Calvario, quien se sacrifica para salvar del pecado a la humanidad y darle la vida eterna. De allí que la cruz se haya tomado como símbolo de la gloria para la adoración de los cristianos. A este respecto escribe la Biblia en 1 Pedro 3.18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Ahora, ¿cuáles son las costumbres y tradiciones del Viernes Santo? Cubrir imágenes de Jesús. En este día en las iglesias, las imágenes principalmente del crucifijo se cubren con tela morada en señal de la ausencia de Jesús. La finalidad es dar a la liturgia la sobriedad característica del recogimiento al que llama la muerte de Jesús. La imagen de la Virgen María se viste de negro como muestra de su luto y su profundo dolor por la muerte de Jesús. Rezar el Viacrucis Es costumbre rezar el Viacrucis, también conocido como camino a la cruz. Con este rezo se acompaña a Jesús en sus horas finales mientras se repasan los 14 momentos, desde su condena hasta su muerte y sepultura. Meditar sobre las siete palabras de Jesús Este día también se medita sobre las siete palabras de Jesús, las siete últimas palabras que Jesús pronunció en la cruz. Los fieles reflexionan sobre el significado que pudieran tener e interpretan la forma en que éstas se adaptan a las diferentes situaciones de la vida por las que pasa todo el mundo. Adoración a la cruz Es tradición participar en la liturgia de adoración a la cruz, con que se cierra la celebración litúrgica de la muerte del Señor. La finalidad es acompañar a Jesús en el sufrimiento. Rezar el Credo A las tres de la tarde se suele recordar el momento de la crucifixión rezando el Credo de los Apóstoles. Conmemoración de la muerte de Jesús Durante la noche se conmemora la muerte de Cristo con himnos solemnes, oraciones de acción de gracias, así como un mensaje centrado en el sufrimiento de Cristo por nosotros. Representación del Vía Crucis Es una de las tradiciones más populares del Viernes Santo. En ellas son dramatizados con actores cada uno de los momentos más importantes del Vía Crucis de Jesús hasta la cima del Monte del Calvario. Esta escenificación permite revivir el recorrido de Jesús hasta el Calvario. Se conmemora mi gente la muerte del sin pecado En un malo y triste día Cristo fue crucificado Así cayó su cabeza sobre su pecho sagrado El cielo se oscureció, sopló viento de tornado La luna vistió de negro, el sol se quedó apagado No querían dar su luz a este pueblo malvado Era Dios enfurecido, muy triste y acongojado Que les gritaba diciendo, a mi hijo lo han matado El alma de Cristo al cielo, como rayo había llegado Parado frente a su Padre, una súplica ha soltado Perdónalos Padre mío, solitos se han castigado Para que tú los perdones, mi sangre se ha derramado Sabes que en el tercer día ya estaré resucitado Aquí subirá mi cuerpo, que allá abajo se ha quedado Y muy pronto me verás a tu derecha sentado En este Viernes Santo Conmemoramos la muerte y crucifixión de Jesucristo Quien se sacrifica para salvar nuestros pecados Y darle vida eterna a cada uno de los que sigan sus pasos ¡Gracias por ver el video!